Eh, poco. ¡Ay! Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Paco Cumbia. Estoy con mis carnales y el día de hoy nos pidieron que hiciéramos el tag de los hermanos, así que... ¡PACO CUMBIA! Está conmigo la extraterrestre, así le decimos de cariño. Me contó la historia de pequeños cuando me hicieron a chillar que me dijeron que era una extraterrestre ¿por qué me ponían mis pies? Sí, por eso. Ah, tú me dijiste, güey, que le dijéramos un extraterrestre. También es el extraterrestre porque mis piecitos, los dos últimos dedos unos de encima del otro. Y aquí el ojete de mi hermano Chucho me estaba diciendo junto con mi otra hermana que era un extraterrestre y me hicieron llorar demasiadas veces. Sigue en los pies. ¡No! ¿Quién sigue en los pies? ¡Aquí están mis pies! Vean como no les miento. Ya eres mi carnal Chucho, estamos en su cuarto, así que nos prestó su cuartito. A lo mejor no lo reconocen porque ahorita no trae lentes, no parece como de que simio, pero... Pero sí se parece, sí. Se ve mejor sin lentes, de hecho estuvieron escribiendo los editados que se vean más decentes sin lentes. Sí, porque nos dijeron que con lentes parecía depravado sexual y pues la verdad no queremos eso por favor. Como hay niños en casita, no se puede. Saludos a todos los niños por cierto, ¿verdad? Vamos a editar ahí el video donde se nos salgan unas palabras obscenas. ¿Sale, vale? ¡Ay! Aunque ya los niños de hoy... Ya dicen palabras peor que yo. Hay veces que digo, no manches, ya se me pasó el vocabulario, ya parezco macuarro con el pinche guinaldo recién recibido. Y veo chamaquitos mentón no hace su mandarina peor y digo, ah, no hay provecho. Exacto, chavillos. ¿Qué te parece si comenzamos preguntándole? No, mi primera pregunta. Exacto, a nuestro carnal, ¿sale, vale? Vamos a preguntarle algo y que él nos responda y después ya te pregunto a ti y después tú a mí, ¿vale? Última vez que chilló. ¿Cuál fue la última vez que chillaste, chuchín? Hace un ratito que me rompieron el corazón. No, va a ser dos años. Ay, no es cierto. ¿Desde hace dos años o...? Esa es un ratito mentira. Ay, pero no estamos hablando de amor. De amor, no sé, pudiste haber llorado ayer, antier. Por amor, te vas a chillar con un malo. ¿No? No. ¿Tú cuál fue la última vez que chillaste? Yo ayer. ¿Y eso por qué? No, por qué me dejaste mis castillas. No entienden mi locura y como de que me ostira la gente y me hacen chillar porque no me entienden. Yo la última vez que chillé fue antier. Y eso porque iba acordándome de una persona especial y pues me dio sentimiento nada más. Tuve el recuerdo. Tuve el recuerdo y así como que sin querer... ¿Esa persona cómo se llama? Sin querer queriendo. ¿Vale? Esa persona cómo se llama. Chachan, chachan. Chachan, chachan. De una persona muy especial y por eso. Con la inicial. Bueno, empieza con la C de casa. Pero linda. No, se llama Carmen. Se me perdió la cadenita. Con el grito de gas a verlo. Ay, chato. Carmen, sabes que te amo. Eres el amor de vida. Sí, siempre lo serás. Ay, sí, ya sé. ¿Cuál fue el último mensaje que te mandaron de Whatsapp? De... No, macho. No. Ay, Cristo. Bueno, tres últimos mensajes. El primero fue de mi marido que me dijo que estaba loca y que se la pelaba porque me había hecho enojar. Y me dijo, toma la pelas y cabronate. Y tú ya sabes cómo salió. La segunda persona que me mandó fue una personita X que me invitó a desayunar mañana. Pero pues no puedo ir porque yo me levanto en un pase de día. Buen tipo para tener buena belleza. Sí. Y una amiga que me dijo que me veía muy chula en un estado de su vida. Ay, no, pero ya fue el último mensaje. ¿Qué? Que borraran los mensajes. Te dijeron que borraran los mensajes. ¿Y por qué? ¿Tendrías cosas obscenas? Algo así. Ajá. ¿Tú ya estás de otra persona? No. Cristo. Dios. ¿Gopo? A mí el último mensaje que envié... No, que me enviaron. Ajá. Fue de... Una propuesta intercorosa. No entiendo qué les pasa nuevamente a las personas que empiezo mucho con eso porque... No, no, no. Pues fue el último que... El último mensaje que yo se mandé sí, empecé como de que pucha y loca, pero ojo conmigo. ¿Regresarías con un ex? Ajá. Primero tú, Kandai. Sí. ¿Regresarías con un ex? ¿Soy quién? No puedo decir nombres. ¿Pero empiezas? ¿M? M. Oh... Wow, diablos tú. Yo... Sí, también. Sí, sí, sí. Sí habría probabilidad. ¿Eso? No, 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 no. Sí podría regresar con Tiffany. Tú regresarías con tu ex? Obvio no. Porque ya estás casada, carnalia.